Ya sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que me he hundido es muy difícil que creas en mí ¿Quién no se ha equivocado y por error ha herido un corazón? Pues que tiren la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, te fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo y el dolor Que me apalto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, te que no me vas a convencer Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el ojo, la víctima soy yo Que me aparte un rayo si te perdono al dolor y de mi interior No, no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti Demasiado sin sabores, voy en búsquete en amores lejos de ti Necesito un nuevo amor y contación Que me cure la herida y el dolor renuncio a tu abandón En este mundo quiero solo sin tu amor Apúntate pero no dispares, mi mundo me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no Son demasiado sin sabores, voy en busca de amores lejos de ti Ay, alejate de mi amor No necesito un nuevo amor y compasión La que me cure la herida y el dolor No me siento abandona en este mundo, quiero solo sin tu amor Ay, apunta pero no dispares, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Lloro porque soy el culpable Lloro porque soy el culpable